La inspección de policía y tránsito de Bugalagrande tiene buenas noticias hoy. El Congreso de la República, mediante la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, aprobó unos beneficios para los deudores de multas de tránsito exigibles antes del 30 de junio del 2021. ¿En qué consisten estos beneficios? Si eres deudor de multas exigibles antes del 30 de junio del 2021, pagarás el 50% del capital menos el 100% de los intereses dentro de los primeros ocho meses. De los ocho meses a los 12, pagarás el 80% del capital menos el 100% de los intereses. Ahora bien, si eres deudor de multas en motocicleta, pagarás dentro de los seis primeros meses el 20% del capital de la multa menos el 100% de los intereses. De seis a ocho meses pagarás el 40% del capital menos el 100% de los intereses. Y de ocho a doce meses pagarás el 60% del capital menos el 100% de intereses. Esta información es vital para ti. Te vas a poder poner al día en el pago de tus multas por infracciones de tránsito. Vas a poder acceder a trabajos porque ya sabes que en algunas empresas te están exigiendo estar al día con esas multas. En el 2022 se vencen la mayoría de las licencias de tránsito, así que vas a poder estar al día para adquirir tu nueva licencia de tránsito. Por favor, verifica en la página de CIMIT si tienes alguna multa de tránsito y acércate a nuestras oficinas. Puedes hacer acuerdos de pago o hacer el pago total de las multas. Te vamos a dejar aquí los links donde te puedes informar sobre esto. Te esperamos. ¡Gracias!